Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar con lo que va a ser el primer episodio de Aprendiendo A de Trópico 4. Así que vamos a empezar ya con la campaña. Vamos a ver... Menudo infierno, pero al menos es mi infierno. Santa Clara es la típica isla caribeña. Bonita por fuera, pobre por dentro. La gente vive en chabolas y apenas tiene nada que comer. La sanidad y la educación brillan por su ausencia y el desempleo está por las nubes. Un día haré de trópico una verdadera potencia mundial. Pero vayamos por partes. Mejorar la situación de Santa Clara asegurará el apoyo local y el poder establecer los cimientos para mis planes. Vale, bueno, pues nada. Este debe ser una primera campaña básica, sencilla, entiendo. Seleccionar político. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues... Perdóname. Tenemos aquí para escoger unos políticos predefinidos o bien podemos personalizar uno, ¿vale? Bueno, no vamos a perder tiempo personalizar uno. Me imagino que habrá muchísimas opciones. Vamos a ver alguno que nos dé un poquito carisma, por ejemplo, respeto, producción... Venga, pues vamos a escoger a Che Guevara. ¿Por qué no? Paranoico, más 20% en la facción militarista y menos 20% en relaciones con la UE, ¿vale? Con la Comunidad Económica Europea. Bueno, venga. Vamos a acogernos a Che Guevara. Por ejemplo... Coño, el pollo diablo. Es mejor político, es mejor las apuestas. Y tacaño. Evita, pero... Bueno, es que... Bueno, vale, nada, venga. Vamos a coger nosotros a Che Guevara. Adelante. Voy a saltarme esto para que no me salte el tema de copyright. Hola, amigo. ¿Te vas acomodando en tu nueva isla? Santa Clara se halla en un terrible estado. Claro, deberías dedicarte a hacer de ese lugar un sitio más agradable. Más habitable. Céntrate en hacer que la gente esté contenta y feliz. Aquí está mi chuleta. Te ayudará a establecer los cimientos de tu isla. Haz buen uso de ella, ¿vale? Comida, religión, sanidad, casas y diversión. Comida, religión, sanidad, casas y diversión. Venga, pues. Bienvenido, excelencia. Soy yo, penúltimo, su asesor más digno de confianza. Tengo que preguntarle, presidente, por qué estamos aquí. Este lugar es un completo basural. No hay ni una granja para proporcionar comida a la gente del lugar. Debería ponerle remedio a esto si insiste en quedarse aquí. Construir al menos dos granjas para alimentar a su gente. Aquí está la misión. Vamos a ver con el alt y tal. Vale. Nos vamos moviendo. Y perfecto. Vale, pues nada. Botón derecho entonces. Vamos a construir esas dos granjas que nos están pidiendo ahora mismo. Alimentación y recursos. Granja. A ver. Es que me confundo siempre con el WSD, que esto se mueve con cursor. Granja. Vamos a ver. Por ejemplo, estas cuatro primeras es para alimentar, ¿vale? Y las tres últimas creo recordar que eran para exportar, ¿vale? Entonces, voy a hacer una de maíz. Y además viendo que está esto muy verde, que esto significará mejor producción. Aquí vamos a hacer la primera. Y ahora la segunda. Pues rápidamente. Alimentación y recursos. Granja. Plátano. Buah, plátano aquí fatal. Papaya. Pues papaya mismo, que aquí veo que también está bastante bien. A ver, piña. Piña mejor, mira, pues venga, pues piña. Perfecto. Venga, vamos a darle espacio. Bueno, no. Ya está. Perfecto. Casa de vecinos. Cuatro mil. Madre mía. Esta es la casa de vecinos que tenemos ahora mismo. Aquí tenemos el puerto. En tres meses llega el siguiente carguero. El gasto de importación. Aquí ponemos un máximo de gasto de importación de cinco mil. Bueno, aquí vienen a trabajar o no vienen a trabajar. Ahí vienen ya. Y aquí vienen para otro lado. Perfecto. Una de dos. Y ahora en cuanto termine de construir esta nos dará el dos de dos. 86, 87, 90, 91, 93, 95. Bueno, pues terminamos ya la misión. Perfecto. Bien hecho, excelencia. Las granjas están listas y pronto comenzarán a producir alimentos para sus ciudadanos. Recuerde que los productos agrícolas necesitan tiempo para crecer. Los primeros cultivos estarán listos en unos seis meses. Los ciudadanos se las tendrán que arreglar hasta entonces, pero eso no va a ser un grave problema. La gente cuenta con que les proporcionemos los alimentos a medida que la población de Santa Clara aumenta, habrá que construir más granjas. Intente construir una nueva granja por cada 50 nuevos ciudadanos. Recuerde que la gente no comerá tabaco, azúcar ni café, ya que estos están puramente destinados a generar ganancias. Era lo que decía que estos tres son para la exportación. Ya hemos alcanzado el primer objetivo. Perfecto. Aquí la granja, de todas formas, nos dice que no tenemos, tal vez, habitantes para... Está sin trabajador. Ah, no. Ahora mismo acaba de venir ya dos trabajadores. Así me gusta. Muy bien. Vamos a ir ya haciendo, tal vez, aquí una carretera. Vamos a ver. Vamos a ver, infraestructura, carretera. Perfecto. Buena. Vale, aquí tenemos una misión. Vamos a ver, un segundito. Agente Sasha, me alegro de que pudiera dejar su búnker super secreto en Rusia para unirse a nosotros. Siempre le he querido preguntar, ¿qué hace para tener el cabello tan brillante? Camarada Sani, me alegro de estar aquí, entre nuestros hermanos de Trópico, para propagar la luz del comunismo para las generaciones futuras. Sí, sí. Todo eso está muy bien, pero la verdad es que quería saber cómo hace para tener ese pelo tan brilloso. Paso 2, religión. Dice, presidente, soy el reverendo Esteban y hablo en nombre de los ciudadanos, de los cieles ciudadanos de la isla. Ha proporcionado alimento a nuestra gente, pero ¿qué pasa con el alimento para el alma? Debemos construir una casa de Dios y contratar sacerdotes para que los cieles puedan rezar. Un devoto grupo de Estados Unidos nos ha enviado 10.000, que imagino que ya me lo habrán ingresado, para ayudarnos a este cometido. Tener cuatro sacerdotes en la isla tendrá que construir una nueva iglesia y contratar trabajadores extranjeros si no cuenta con ciudadanos con educación en la isla. Vale, tenemos que construir una iglesia, vamos a construir ahora mismo una iglesia, por ejemplo, en servicios. Vale, pues entonces esto vamos a hacerlo así. Ahí mismo. Aquí tenemos una misión, yo creo. Excelencia, me llamo Antonio López y represento a la facción capitalista. Alimentar a la gente está muy bien y todo eso, presidente, pero el maíz no pinta gran cosa en el mercado internacional. Por otra parte, las exportaciones de tabaco son bastante lucrativas. Estoy seguro que si producimos y exportamos algo de tabaco, atraeremos a más inversores acá en Santa Clara. Exportar 500 de tabaco, les recomiendo que construya una o dos granjas más. Y las fije la directriz de tabaco. Vale, bueno, pues a ver, vamos a construir las granjas estas de tabaco. Esto, alimentación, granja, tabaco, vamos a ver, aquí parece que es más verde. Una, y tal vez otra enfrente, o yo que sé, vamos a verlo, granja, tabaco. Y dos, por ejemplo. Un carguero partido sin productos de exportación, lógico. No hemos hecho fabricado nada para poder exportar, con lo cual por ahí nada. Mira, ahí está. ¡Ey, hasta luego! Bueno, a ver si vienen rápidamente aquí a armarnos todo esto. Y la iglesia también, que están en ello ya por lo que veo, al 11%. Vamos a escoger al político, le vamos a decir que se mueva aquí para... Para que avance más rápido, acordaos, ¿vale? Que cuando se mueve aquí nuestro político, pues se acelera la construcción, ¿vale? Mira, ahí está. ¿Dónde estabas? Que no estabas en el palacio presidencial. ¿Dónde andabas? Bueno, pues allá va. Aquí tenemos un montón de chabolas. Esto no me gusta. Esto normalmente me imagino que dará mayor delincuencia. Mapas informativos. Población. Fijaos, efectivamente, como donde se encuentra el mayor grupo de chabolas, pues se genera más delincuencia, ¿vale? Y la densidad de población, lógicamente, pues está aquí, ¿vale? Vale, esto ya empieza aquí a acelerarse más. Vamos a darle un poquito de caña. Venga, trabajador, ¿qué haces ahí, hombre? Así me gusta. Venga, 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 venga. Madre mía, ¿cómo construye? Luego mandaremos a Che Guevara, pues aquí me imagino, para que, para que, de rapidez, meta un poquito aquí caña a los trabajadores para que nos construyan esto también más rápido. Ahí lo tenemos, claro que sí. Calma, el presidente ha llegado, otra vez a trabajar. Para que viera comienzan los primeros oficios en la nueva iglesia. Varios soldados están desaparecidos, presuntamente borrachos. Las palabras del reverendo fueron... Porre otra. Que bien, o sea, que básicamente lo que nos está diciendo, un segundito, es que tenemos mucha delincuencia, yo creo. De hecho, si aquí en población, bueno, pues, el tema delincuencia... Ah, no, pero delincuencia, pues ha bajado aquí, pues no sé exactamente ahora, porque ha bajado. Antes habíamos visto que estaba bastante más rojo. Pero bueno, vale. Ya tenemos los cuatro curas. Vale, tenemos por ahora un cura. Necesitamos cuatro curas. Entonces dejaré un poquito más a ver si... A ver si se suman alguno más. Y si no, pues tendremos probablemente que contratar extranjeros. Con cuatro nuevos inmigrantes. Vale, perfecto. Yo no sé si tenemos suficientes casas. Esto, en el almanaque no aparecerá aquí alguna... No, en el almanaque o encensos... Viviendas. En Chabolas nos viven 20, que es una pasada. Sin techo tenemos dos. Yo creo que ya las viviendas, cuando hay sin techo dos, es porque ya no hay... Ya no queda espacio en la casa de vecinos. Vamos a construir algo del tipo vivienda. Mira, además, fijaos como aquí en el edificio que os recomendarán, donde nos pone como en la casa de vecinos. Vamos a construir una... La vamos a construir... Si nos deja aquí, no. Nada, no nos deja ahí. Vaya por Dios. Pues nos va a tener que dejar en algún lado. Pues aquí mismo. A ver, un segundito. Ahí. Hemos dicho que aquí no, ¿no? Nada. Fuera. Fuera. Están en estas chabolas. Esto debe ser que... Vale, sale el almanaque cuando pasamos de año. Ay, mira que bien. Además, recibimos ayuda de Estados Unidos y de la URSS. Genial, porque bueno, todo lo que sea dinerito nos viene muy bien. Aquí seguimos teniendo solamente un cura. Que este es el cura, por cierto. Coño, que me le pillan. A ver. Ahí está. Bueno día. Bueno día. Sí, señor. Claro que sí. Aquí por fin ya parece ser que hay trabajadores. Perfecto. Aquí también. Me imagino que después se pondrán ahí a exportar y todo eso nos generará nuevos beneficios. Construir ya. Ahí va. Si pago aquí 4.000, que no lo voy a hacer, se construiría rápidamente. Prioridad de construcción. Esto sí que nos había tocado en el tutorial. Aquí ponemos un poquito la prioridad que queremos dar a esta construcción. Eso cuando se va... Cuando estamos construyendo varios edificios a la vez, pues podemos dar más o menos prioridad a los edificios que nos convengan. En este caso, como solamente se construye este, pues no pasa nada porque vienen todos para acá y se acabó. Creo, porque veo que no viene aquí ni el tato. Igual están durmiendo o algo. Garaje. La oficina de construcción. ¿Dónde están los...? Estos son los constructores que tenemos. Vale, yo creo que esto es lo que están haciendo. Es igual irse a su casa. Digo yo. Bueno, ¿qué? Tú, ¿qué tienes el maletín? ¿Por qué no te vas a trabajar ya, hombre? Que aquí os estoy esperando yo. ¿Este qué está haciendo? ¡No jodas, tío! Una bolita con el tata, tío. Madre mía, fijaos. Mira qué maravilla, tío. Vaya detalles. Hora de ir a la cama. Está satisfecho. Como no satisfecho. La fe y qué rollo de isla no hay actividades de ocio. Esto me recuerda... Esto me recuerda... Otro medio de comunicación sería... Redundante. Mientras TNT esté en el aire, la libertad de expresión de todos los tropicanos está más o menos garantizada. Debe ser el noticiario de la isla, ¿vale? Bueno, pues... Eso está muy bien. Aquí se está construyendo esto perfectamente. Yo creo que esto bien porque... Va a hacer que haya menos chabolas, entiendo. Y gente sin techo, ¿vale? Se vendrán a vivir aquí. O esa es mi intención, al menos. Restaurante. Esto sí que me... Es justo lo que estaba pensando yo ahora que un restaurante... Que vamos a construirlo, pues, aquí mismo. O aquí. Bueno, aquí construiremos algo más grande. Vamos a construirlo aquí. Y... Nos generará probablemente beneficios. 61, 63. Y no baja el precio, ¿eh? Si quisiera construirle, todavía tendría que seguir pagando los 4.000. Madre mía, qué tormenta. Aquí están las dos granjas. Tanto la de maíz como la de piña. A todo esto... ¿No teníamos que hacer un campamento maderero y cosas de esas? Clínica. Ah, también tenemos que hacer una clínica. Bueno, todo esto lo haremos probablemente ya para... Para el siguiente episodio. Vamos a ver que se termine... Esto ya se terminó. Vamos a ver que se termine ya el restaurante. Aquí lo suyo sería eso. Que fuera... Ya viene uno. Eso es. Que nos fueran dejando aquí las chabolas. Y que se fueran pasando a este edificio. Esto está repletísimo. Aunque queda por ahí algún espacio. ¡Madre mía! Bueno, venga. Termina de hacerme esto ya. Buenos días. Vamos a darle un poquito más. Acaba de atacar un barco con 6 nuevos inmigrantes. Eso está muy bien. ¿Vale? Fijaos cómo se va llenando todo esto. Perfecto. Ya está. Entonces, ahora se supone que... Que vendrá gente aquí a trabajar. Me imagino. Se pide mujeres, ¿vale? Mujeres sin formación. Con lo cual... Ah, mira. Ahí tenemos a una. A Hortense Cloth. Y enseguida nos llegará otra. Y esto, pues... Ahora mismo nos genera cero de beneficio. A ver aquí en informes. En economía, por ejemplo. Ingresos, gastos o balance. Lo que está en rojo... Entiendo que es lo que peor... Lo que menos rentabilidad nos está sacando. ¿Vale? Y luego esto, pues... Nos está sacando... Probablemente algo de rentabilidad o poca pérdida. Y... Ya está. Y me imagino que tal vez el verde, pues... Nos esté sacando... Son edificios que nos estén siendo rentables. Vale. Pues yo creo que vamos a dejar aquí el episodio. Vamos a grabarlo ahora mismo. Guardar partida... Aquí mismo. YouTube 1. Bueno, pues espero que os haya gustado el episodio. Like y suscribiros al canal. Y nos veremos, por supuestísimo, en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.